¿Qué es lo que le ha sucedido a tu nieto? Comentanos este tristísimo hecho y lamentable que le ha sucedido a tu nieto. Lo que yo sé es que él salía de la escuela y con un grupo de chicos se fueron a... venían por la pasarela y fueron interceptados por dos, creo, dos, pero personas mayores, no jóvenes, ¿no? Y que los quisieron asaltar. Entonces, como que hubo un forcejeo y en el forcejeo directamente me lo empujó al río. Eso es lo que sé, hay un montón de versiones, pero lo que yo sé es eso. Bien, lo que te comentó tu nieto es eso, ¿no? Y producto de eso, bueno, hoy por hoy, ¿cómo es su estado de salud? Tiene golpes y tiene una pierna fracturada, por supuesto, pero gracias a Dios está bien. Está bien. Sí, esta persona, entonces, mayor de edad, ¿lo empujó? Es lo que te cuenta tu nieto. Y como él tiene 14 años, capaz que mayor de edad para él es una persona de 20 y pico, de 30 y pico, no sé. Pero, bueno, es así, lo... se trenzaron, parece, como queriendo pelear, él se agachó o lo empujaron, le pegaron en el pecho o algo así, lo empujaron al río. Bien. Ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Sí? Nos comentabas que Brigada de Investigaciones está siguiendo el caso. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios que ellos se preocuparon y vinieron, este... sí, están ocupándose ellos. Bien. ¿Qué es lo que dicen sus padres? Y los padres están sacados. Los padres, los tíos, nosotros, los abuelos, porque el chico tiene miedo. Ahora esto no queda en que se hace una denuncia, que si se ve si es verdad, si es mentira. Ahora el chico tiene que tener un tratamiento psicológico porque él tiene miedo de salir solo a la calle. ¿Es la primera vez que les pasa estos hechos, bueno, lamentables? Este tipo de cosas, sí. Este tipo de cosas de querer asaltarlos, sí. Ahora él me dice, no quiere ir solo a la escuela ni nada, ahora vamos a tener que acompañarlo cuando esté bien. Para que rinda tenía que rendir hoy. Así que vamos a tener que acompañarlo, llevarlo cuando se pueda porque solo no quiere salir. Así que vamos a tener que acompañarlo, llevarlo a la escuela ni nada, ahora vamos a tener que acompañarlo.